Desde el CAP Iquitos para el Perú En la ciudad de Iquitos estamos practicando el lavado correcto de nuestras manos Si quieres protegerte contra enfermedades, la técnica adecuada debes tú realizar Importante, debemos fomentar el hábito de la higiene de manos Y aplicar los cinco momentos para la higiene de manos en los trabajadores de salud Abre el caño, déjalo chorrear, el jabón no debe faltar Abre el caño, déjalo chorrear, el jabón no debe faltar La higiene de manos es muy importante Cuando atendemos a nuestros pacientes Ten en cuenta siempre que en cinco momentos debes realizarlo y sin olvidar Abre el caño, déjalo chorrear, el jabón no debe faltar Abre el caño, déjalo chorrear, el jabón no debe faltar En la ciudad de Iquitos estamos practicando el lavado correcto de nuestras manos Si quieres protegerte contra enfermedades La técnica adecuada debes tú realizar Recuerda ñañito, una atención limpia es una atención más segura